Buenos días a todas y a todos y gracias por estar en esta convocatoria de prensa que hacemos aquí en la puerta de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía porque bueno, lo que vamos a hablar es hablar un poco de la situación socioeconómica laboral que se encuentra Andalucía y también, cómo no, centrándonos en la provincia de Córdoba. Como baby, bueno, pues me acompaña Elena Cortés, parlamentaria andaluza y también a María Guijarro, que es diputada en la Diputación Provincial y que lleva, bueno, pues las áreas de igualdad y cooperación y tanto una como la otra, bueno, Elena a explicar un poco cuáles van a ser nuestras acciones políticas en el Parlamento y Ana, bueno, pues va a explicar algunas medidas concretas y algunas acciones concretas desde la política que se están llevando en la Diputación como ejemplo de la contrapartida que se pueda hacer política la que hoy está desarrollando el Gobierno de Susana Díaz, ¿no? Bueno, pues sabéis que los datos económicos y fundamentalmente del punto de vista laboral de nuestra provincia son muy malos, son terroríficos, pues prácticamente un 32% de paro que se recrudece muchísimo más en el ámbito femenino, en el ámbito de la mujer, ¿no? Tanto en la hostelería como en el mundo del campo, en todo lo que significa la industria turística no solo en la hostelería, también en la hostelería, igual que en el mundo rural la mujer, bueno, pues tiene mayor explotación incluso que la que tiene el hombre por diferentes cuestiones En todo caso, nosotros lo que venimos es a plantear políticas alternativas a las que hoy se están desarrollando por parte de la Junta de Andalucía que como antes a título privado me comentaba Elena Cortés, bueno, pues está absolutamente paralizada yo lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más la Junta de Andalucía en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba ni está ni se le espera es verdad que de vez en cuando aparece algún consejero incluso hay veces que parece que se ponen de acuerdo y se van de gira y aparecen por aquí, así tipo grupo de rock pero luego la concreción de las políticas, pues no las vemos incluso cuestiones que se iban prometiendo años, pues siguen paralizadas o están estancadas, ¿no? Y bueno, también hacer esa parte de la denuncia Ahora os dejo con Elena, que os explicará, bueno, pues lo que venía yo comentando de la manera más concreta y desde la propuesta en el Parlamento de Andalucía Muchas gracias Bueno, pues gracias también por acompañarnos en esta rueda de prensa de esta mañana lo decía el coordinador provincial, la situación concretamente de lo que venimos a hablar hoy de la agricultura es de una pérdida constante de empleos una expulsión de las mujeres de las cuadrillas donde antes desempeñaban trabajos fundamentales por la utilización que se está haciendo de la mecanización del campo y también, sobre todo, por la falta de propuestas concretas que el Gobierno andaluz está haciendo en materia de industrialización del campo Del campo se pueden vivir los 365 días del año El problema es que tenemos un Gobierno que lleva dormido demasiados años en materia agrícola para cambiar, para hacer una propuesta que se entre las bases de una agricultura social que genere empleo a lo largo de todo el año y que permita un proceso de industrialización de la agricultura En este sentido, esta tarde nos visita la Presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz va a presentar una propuesta, un horizonte para generar agroindustria con el horizonte 2020 estamos en el 2018 Lo que va a vender esta tarde la Presidenta es pura propaganda porque a lo largo del año pasado hemos visto como Carbonel una agroindustria mítica de la provincia y de la ciudad de Córdoba ha sufrido un ERE, un expediente de regulación de empleo donde se han deshecho de 56 trabajadores una empresa que ha sido comprada por De Olio que ha desmontado toda la cadena industrial que se hacía en Carbonel ya solamente queda el envasado de aceite y el Gobierno andaluz, a pesar de las reiteradas preguntas e iniciativas que llevamos al Parlamento de Andalucía ha mirado para otro lado y ha permitido que esa agroindustria que era señera de la ciudad de la provincia de Córdoba pues hoy deje de ser una industria y sea un envasado del aceite por lo tanto, lo que nos viene hoy a vender la Presidenta de la Junta de Andalucía es puro humo, pura propaganda Desde Izquierda Unida llevamos haciendo propuestas toda esta legislatura para generar empleo rural empleo agrario en las mujeres hemos presentado enmiendas a los presupuestos para que saliera un plan de empleo para las mujeres de zonas olivareras fruto de esa expulsión que por la utilización de la mecanización están sufriendo las mujeres propuesta a la que el Gobierno andaluz ha hecho oído sordo en ese sentido reclamamos también la necesidad de una ley integral de agricultura y soberanía alimentaria que permita cambiar el modelo de agricultura tener un modelo social también el Gobierno andaluz ha permanecido impasible ante el desmontaje de la industria que había asociada a los cítricos en el Bajo Guadalquivir una industria del manipulado de los cítricos que se ha llevado por delante cientos de empleos de mujeres y donde la Junta tampoco ha hecho absolutamente nada por lo tanto, insisto y con esto termino lo que viene a presentar la Presidenta de la Junta de Andalucía hoy es puro humo, pura propaganda que no se va a concretar en absolutamente nada porque esta legislatura lamentablemente los tres años que llevamos ha pasado absolutamente en blanco en propuestas concretas y serias que permitan generar empleo estable en el campo en la agricultura y hacer un proceso de industrialización del campo de Andalucía y concretamente de Córdoba yo les dejo ahora con Ana María Guijarro que bueno, pues sí que se va a plantear que iniciativas concretas materiales han tenido desde la Diputación desde la Delegación de Igualdad para paliar esta situación que estamos describiendo Gracias a todos y a todas igualmente y como decía Elena pues bueno, vengo a explicar un poco desde la Delegación de Igualdad cuáles son las medidas concretas que hemos podido adoptar y que en 2018 pondremos en materia Como novedad tendremos una iniciativa relacionada con el movimiento cooperativista de mujeres queremos empoderar a las mujeres de la provincia de Córdoba que como bien decía Elena se encuentran en una situación muy significativa de paro tenemos un modelo productivo que nos responde a esa necesidad de trabajo que tienen muchísimas mujeres en el ámbito de la transformación de la materia prima en ese modelo productivo en ese otro modelo productivo que queremos favorecer existirá esta iniciativa para desarrollar aquellas bueno pues iniciativas precisamente que ayuden a que se incorpore esa mujer al mundo del cooperativismo a empoderarlas como cooperativistas y a que se cree pues también esa industria tan necesaria en nuestra provincia y que toda la formación que también se ha desarrollado a través de la diputación y de otros entes pues que pueda tener su ejemplo en una verdadera industrialización de la provincia y que no se quede en una mera formación pues para capacitar sino que sea de verdad una herramienta para estas mujeres de Córdoba y provincia que en el ámbito rural tienen esa especial dificultad como decía nuestro coordinador y que no encuentran una respuesta en otros programas también el programa emplea que este año por primera vez alcanza el medio millón de euros tendremos la oportunidad de incorporar a muchísimas mujeres de la provincia un trabajo en mejores condiciones incorporamos en este programa indicadores que nos permitan que no solo sean mujeres en situación de vulnerabilidad como pueden ser las víctimas de violencia de género declaradas como tales porque hayan tenido una sentencia o hayan denunciado sino que mujeres en especiales situaciones dificultades como pueden ser paradas de larga duración mujeres de más de 45 años que se encuentren en esa situación o que tengan una adicción y estén ahora mismo saliendo de ella también tengan la oportunidad de encontrar un trabajo que está subvencionado al 50% con un máximo de 10.000 euros por empresa o por ayuntamiento que opte por este programa y que ellas pues de alguna forma muchas de ellas siendo víctimas de violencia y no habiendo denunciado todavía puedan con estos contratos empoderarse económicamente tengan una independencia lo suficientemente pues importante como para poder dar ese paso en caso de que se encuentren en esa situación estas son algunas de las medidas que ponemos en marcha que creemos que fomentan con el co-gobierno de Izquierda Unida en la Diputación pues que de verdad pongamos en marcha ese nuevo modelo productivo en el que queremos que se incorporen las mujeres que no se desperdicie el talento de las mujeres cordobesas sobre todo en el ámbito de la agricultura pues que tengan esa oportunidad de unirse como cooperativa y de sacar adelante proyectos muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.